De nuevo perdí la ruta Navego por los desiertos Camino por mares muertos La noche entera se enluta El sol se metió en su gruta Los mares se hunden mojados Yo soy un nervio de atados Un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo Con tus amores cansados De noche muestra la luna Su rostro alumbrado y triste El cielo al fin se desviste La vida es viaje fecundo Si hay puentes hacia los otros Volaste el que había en nosotros Te fuiste por esos mundos El frío cayó rotundo Oh 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 De noche muestra la luna, su rostro alumbrado y triste El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato Se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia Que eso frente a su sentencia declaro mi desacato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh